María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50 Marzo de 1949 El paralelo entre las dos pasiones Dice Jesús Yo y tú Yo en ti y tú en mí Cristo y el pequeño Cristo La gran víctima y la pequeña víctima El gran calumniado, traicionado Vilipendiado y condenado sin motivo alguno Y la pequeña calumniada, traicionada Vilipendiada y condenada sin motivo alguno Los personajes los mismos en cuanto a las acciones Si bien distintos por su personalidad El juicio de Dios severo para los de entonces y los de ahora Contra todos los protagonistas del drama Injusto o santísimo Según se contemple Del lado de los hombres o de los cristos Ven para que lo revivamos juntos Y verás como tú eres el espejo fiel de tu Jesús ¿Cuándo comenzó la pasión? ¿Cuándo el proceso? ¿Acaso en la noche del jueves al viernes? ¿O tal vez ante Caifás en la sala del Sanedrín? No, mucho antes Desde que vine a la luz En torno mío hubo siempre un contraste de amor perfecto de parte de pocos Y de odio perfecto de parte de muchos Siempre me rodeó perfecta comprensión de poquísimos En comprensión perfecta de muchísimos Igual sucedió contigo desde tu nacimiento Y así sufriste lo mismo que yo Bien que fui yo más afortunado que tú Al tener aquella madre Aquella madre que consolaba todo dolor Su amor, segundo en intensidad y perfección al de mi Padre Divino Me compensaba de todo el odio Desde la infancia me persiguieron los hombres También tú conociste los celos injustos Las envidias sin razón Que degeneran en odio hacia el perseguido El miedo de éste por el peligro temeroso que domina y oprime Cuando, pequeñín todavía, no acierta al hombre A darse cuenta del auténtico valor de las cosas favorables o desfavorables Y así el zurrir de las frondas, la oscuridad El grito amenazador de un hombre enfurecido Y las incógnitas de una huida Adquieren para él proporciones de un gran peligro Yo sufrí el destierro Si bien no lo fue para mí Al estar aquella madre conmigo Tú sí lo tuviste Y más duro A pesar de no haberte visto obligada A permanecer en tierra extraña Pues extraño resultó para ti El corazón de aquella que en tan corta medida Sirvió a la caridad Yo tuve hambre Tú también Tuve frío También tú Perdí amigos desde la infancia Lo mismo que tú Porque éramos pobres Hube de trabajar precozmente En una labor superior tal vez A mis reducidas fuerzas Tú también te abrazaste a una labor precoz Desproporcionada tal vez A tus escasas fuerzas Ya que tu casa era pobre de afectos No le bastaba a tu gran corazón El amor de tu padre El único verdadero y grande amor Que recibiste de los hombres Esta tu hambre de amor Jamás saciada Sirvió para hacerte venir a mí De un modo no corriente En las criaturas Bueno por tanto resultó el fruto Del poco amor que te dieron Si bien fue tremendamente doloroso El tener que gustar Esta falta de amor No guardes en verdad rencor alguno Contra los muchos que En parentela En la escuela O en la sociedad No te amaron Como tampoco yo lo guardé Contra los parientes Que nunca me amaron cual debieran Y cuyo desamor E incomprensión Por el contrario Fueron en aumento A medida que yo iba pasando De adolescente a hombre Y de hombre a maestro Como tampoco guardé rencor Contra mis conciudadanos de Nazaret Tan hostiles al maestro Como pocos ciudadanos De otros puntos lo fueron Lloré la muerte De un padre putativo Amabilísimo y justo Tú también lloraste La de un padre amabilísimo y justo Acaecida cuando más necesario Y dulce Te hubiera resultado Tenerle al lado También para mí Hubiera sido dulce saber Que estaba junto a mi madre Como idóneo defensor Contra las acusaciones De los parientes Y de los nazaretanos Cuando Jesús El carpintero Llegara a ser El rabino Jesús Y dulce misión Tenerle a mi lado Durante la misión En los momentos Más duros de la misma Y dulce a sí mismo Para que me sostuviera Con su amor Durante las jornadas Amarguísimas De la traición Y de la pasión Cómo me habría consolado El fiel amor de José De la traición de Judas Y la presencia de José Al lado de mi madre Sobre el Calvario Me habría proporcionado Una gran paz al morir También tú Si ahora tuvieses Aquí a tu padre De nombre idéntico Al del justo Y de una justicia Y caridad Tan vivas Y paternales En ambos Sufrirías menos Con la amargura Que te proporciona La traición de muchos Y el verte sola E indefensa En medio de tanta guerra Lo mismo que María Más estas son Las premisas remotas De nuestra verdadera pasión De nuestro injusto proceso Pasemos más adelante Esto es A las premisas cercanas Tú y yo Amamos siempre La voluntad de Dios Más que la nuestra Y siempre quisimos servirla Y cumplirla Anteponiéndola A todo interés Y a nuestra propia voluntad ¿No es así? He aquí que yo entonces Dejo la casa de Nazaret En la que reinaba Una gran paz Y en la que la incomprensión Que hasta ella llegaba Era relativa Llevada por parientes Y con vecinos Dejo la también fácil Y dulce voluntad Del padre sobre mí Ser hombre Yo Que era Dios Y abrazar del hombre Las diversas cualidades De la carne Que sufre Hambre Sed Sueño Que siente la fatiga Las molestias Del intemperie Del calor Solar Veraniego La condición moral Que sufre Por los lutos Rencores O por no poder dar Un mayor bienestar A la bondadosa Que me trajo al mundo Y como hombre Estar sometido A hombres Con poder temporal Yo Que era el Señor Y el Rey De la eterna E infinita potestad Y me abrazo A la más difícil Voluntad de mi padre La apuesta Como lapso de tiempo Que une Estos dos extremos El primer tiempo De mi vida La familiar Con el de la pasión Propiamente dicha Y así Emprendo la vida pública Lo mismo tú Yo Cuya voluntad Es una Con la de mi padre Te llamé A la segunda parte De tu vida La parte De mi portavoz Y como yo No ignoraba Lo que me esperaba En la vida pública Tampoco tú Te engañaste Acerca de cuánto Habrías de encontrar Al servirme De modo Extraordinario Más unidos A Dios Es cierto Porque el padre Tanto más Nos estrecha a él Cuanto mejor Cumplimos su voluntad Y a él Nos une Si cumplimos La voluntad dolorosa Que nos impone Para el bien De quien No sabe amar a Dios Ni al prójimo Y que No siendo grato A Dios En el gozo Se cambia En su enemigo Cuando el dolor Le oprime Más unidos Sí Más también O cuán Cuanto más Atormentados Por los hombres Al ser portadores De la palabra De Dios Enos aquí ya A los dos Sobre el camino Dispuestos A evangelizar A llevar La buena nueva A cosechar Críticas Calumnias Ultrajes Reproches Y acusaciones A conocer Rostros Que son Escenarios Pintados Tras los que Se esconde Un corazón De serpiente A comprobar Cuán inestables Son la amistad La gratitud Y fidelidad Humanas Cuán mudable El corazón Del hombre Y como un simple Reverbero de oro Lo extravía Hasta hacerle Enemigo Del amigo Y como Prefiere el frío Y líbido Relumbrar De un puñado De monedas Que seguramente No podrá Llevar Consigo Durante la vida Y que Inevitablemente Ha de tener Que dejar Cuando llegue La muerte Al vivo Esplendor Del amor Cálido E inteligente Del amigo Verdadero De las almas Ven Ven María Mi María Pon tu mano Diminuta Y cansada En la mía Fuerte Y sólida Y ven Conmigo Sin temor Así Cual si yo Fuese más Tu padre Que tu esposo Y Dios O un buen Hermano tuyo Que te comprende Porque probó Ya lo que es El dolor De los enviados De Dios Y te ama Porque tú Le amas a él Sin acusarle De ser la causa De tu sufrimiento El justo Nunca confunde Las causas De sus padecimientos Perdona siempre A todos Si bien Conoce el rostro Y el corazón De sus verdugos Y sobre todo Conoce el rostro Y el amor De Dios Y sabe Que si él Permite Que los hombres Sirvan a Satanás Para torturar A sus semejantes Es para hacer Resplandecer La verdadera Grandeza De sus Verdaderos hijos Resplandecer Y premiar Vayamos pues Alegres Cogidos de la mano He venido Para tomarte Y recorrer Juntos Las comarcas Y pueblos De Palestina Hermosa Es la tierra De tu Jesús Por primavera Y a ti te gusta Grandemente Hermosa Hermosa Por más que entre Su opulenta naturaleza Cerca de sus aguas claras Y en las cumbres De sus boscosas alturas Se oculten por doquier Áspides Y chacales No huyamos de ellos No huyamos de ellos Antes vayamos a su encuentro Para reconocer A tus torturadores En mis enemigos Estas páginas Son tan solo para ti Únicamente A la buena Que tú sabes Una de las marías De tu calvario Se las puedes dar Para consolarla De la promesa Que no pudo mantener Debo pues castigar Alguna vez A quien de mí se burla Más Que acepte del esposo Esta reparación Vea por ello Que la quiero Y comprenda Que si no mantengo La promesa No es porque Haya cambiado Mi voluntad También esto Le agradará Pero dile Que no se lo cuenta A nadie A nadie digo Ni a los más íntimos Un día Jesús Tomó aparte a Pedro Santiago y Juan Subió al monte Y se transfiguró He aquí que yo tomo aparte A mi pequeño Juan Y a su hermana Que será Santiago En este caso Y únicamente a ellos Les mostraré Cómo tú estás en mí Y yo en ti Hasta el punto De ser tú Un pequeño yo Vayamos pues Este es el lugar De la tentación El encuentro Con el enemigo Príncipe principio De todo otro enemigo De los justos Principio porque es el motor De todo acto humano Injusto Los demás enemigos Del siervo de Dios Son únicamente Títeres movidos por él Instrumentos suyos Inconscientes Instrumentos suyos Tal vez Que se horrorizarían Dándose por ofendidos Si alguien les dijese Ser tales Porque ellos O ellos Se tienen por justos Y ajenos A toda presión externa Convencidos como están De servir a Dios Oprimiendo al siervo de Dios Al que Autodefiniéndose Santos Juzgan pecador ¿Y qué diferencia ¿Y qué diferencia había Con aquellos Que durante tres años Me criticaron Injustamente Acusándome de pecado En todo cuanto hice Como verbo encarnado Y en menos de una noche Me condenaron Declarándome Reo de muerte? Ellos Claro está Se proclamaban Los justos En Israel Los únicos justos Los depositarios De la ley Y de la sabiduría Los defensores de Dios Al que En verdad Tampoco defendieron Y amaron Que llegaron A dar muerte A su hijo Ellos Asimismo Se juzgaban Exentos de presiones Externas Y con libertad Por tanto Para juzgar Cuando en verdad Satanás Su impulsor Tenía desencadenada En ellos La triple concupiscencia La avidez de gloria De poder Y de riqueza Aguijoneándoles Y presionándoles Hasta hacer de ellos Deicidas Y por último Se jactaban De obrar Para honrar Y servir a Jehová Quitando del medio Al sacrílego nazareno Mas Como honraban Y servían Al Dios De sus padres El que directamente Instruyó A los progenitores Sobre el futuro Mesías El que puso Las profecías En los labios De los profetas De su pueblo Y el que resplandecía En mí Uno con él En la naturaleza divina En todos mis actos De hombre Perfectamente santo No habiendo Quien pudiera Achacarme Pecado alguno Si me perseguían Hasta llegar A darme La muerte de cruz Mas ellos Eran los hombres Enemigos Movidos Por el príncipe enemigo Por aquel Que me esperó Junto al peñasco Del desierto Para tentarme Y desbaratar así A quien habría Le vencido Y echado por tierra Su labor de homicida Del hijo adoptivo De Dios Y el enemigo De Dios Siempre de Dios Por más que se tiente A los hombres Porque en verdad ¿Contra quién Mueve guerra Al moverla Contra el hombre? Contra Dios Mueve guerra Porque si vence Al hombre Al que asalta Le roba un hijo Al padre de los cielos Y el enemigo De Dios Decía Me tentó Me tentó Astutamente Oh Él sabe Cómo venció La primera vez Y sabe también Que un solo hombre De entre todos Los nacidos De mujer Uno solo Digo No habría De estremecerse En modo alguno Ante el fruto Carnal ofrecido Y ensalzado Por el demonio De la lujuria Porque muchos Son los héroes De la pureza Que tuvo la tierra Los vírgenes Y castos Que integran Las cándidas Escuadras De los cielos Mas Bajo el candor De sus estolas Están Cual rubíes Encendidos Las luchas Sostenidas Contra los fomes De la carne Para conservarse Fieles A la nivea virtud Que les hizo Ángeles Con ropaje De hombre Mientras que yo No conocí Tal estremecimiento ¿Cómo había De conocerlo Si era el hijo Inmaculado De la inmaculada Y de Dios Y mi mente No admitió Las palabras De Satanás Y buscando Entre los nacidos De mujer Al Mesías Probó incansable Con aquel medio A los hombres Y en cuanto dio Con quien quedó Insensible Y sin curiosidad Ante su carnal Seducción Tuvo la certeza De haber encontrado Al Mesías A su futuro Vencedor Si es que él No llegara A vencerle Y entonces Probó de tentar Al hombre A fin de echar A perder Al Salvador Al Redentor Y al Vencedor Antes de que salvase Redimiese Y venciese Al pecado Y a la muerte Mas en lugar De vencer Fue vencido María ¿Recuerdas Tus tentaciones? ¿No siguió acaso El mismo procedimiento Para echarte A perder a ti Hacerte odiosa A mis ojos Y así Yo no te llamase A recibir mi palabra Para transmitirla A los hombres Y de ahí después Segunda parte De la tentación Ya no fueses Mi portavoz Pasando a tentarte Para que pecases De soberbia De desobediencia Y de mentira Y así Pereciese No solo tu alma Sino también Mi obra Tú piensas Pero si tu obra Pero si tu obra Ha fracasado Por más que Pero si tu obra Ha fracasado Por más que yo Haya sido fiel En la obediencia Humilde no obstante El honor Que me dispensaste Y sincera Hasta el escrúpulo Y sincera Hasta el escrúpulo En decir solo Y siempre la verdad De lo oído Y visto No La obra No ha fracasado Por más que Los hombres Hayan secundado A la perfección Las miras De Satanás Para hacerla Desaparecer Te lo digo Te lo digo Te lo digo yo No ha fracasado No puede fracasar Pues yo Y mi madre Velamos por ella Fracasarán aquellos Que tutelaron Y juzgaron mal Pero la obra No fracasa Pueden los hombres Prevalecer Con sus sentimientos Impuros Más lo que no pueden Es destruir La obra de Dios Le llegará El castigo A quien pecó Y peca Más la obra No peca Ni tú pecaste Por lo que No perecerá María ¿Recuerdas Tus tentaciones? ¿No siguió acaso El mismo procedimiento Para echarte A perder a ti? Hacerte odiosa Mis ojos Y así Yo no te llamase A recibir mi palabra Para transmitirla A los hombres Y de ahí después Segunda parte De la tentación Ya no fueses Mi portavoz Pasando a tentarte Para que pecases De soberbia De desobediencia Y de mentira Y así pereciese No sólo tu alma Sino también mi obra Tú piensas Pero si tu obra Ha fracasado Por más que yo haya sido Fiel en la obediencia Humilde no obstante El honor Que me dispensaste Y sincera Hasta el escrúpulo En decir solo Y siempre la verdad De lo oído Y visto No La obra No ha fracasado Por más que los hombres Hayan secundado A la perfección Las miras de Satanás Para hacerla desaparecer Te lo digo yo No ha fracasado No puede fracasar Pues yo Y mi madre Velamos por ella Fracasarán aquellos Que tutelaron Y juzgaron mal Pero la obra No fracasa Pueden los hombres Prevalecer Con sus sentimientos Impuros Mas lo que no pueden Es destruir La obra de Dios Le llegará el castigo A quien pecó Y peca Mas la obra No peca Ni tú pecaste Por lo que no perecerá No 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 Gracias.